Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de RealCraft El episodio de hoy se titula Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de RealCraft Aquí con el Red Buenas tardes Vamos al NER ¿Al NER? ¿Estás estu... vamos al NER? Vamos Ahí hay un coxsocker acá Vamos a morir Vamos, como no está, como los colegios Ah, echa tu madre, me disparaste Yo no te disparé, loco Pero bueno, por cierto, ya estamos en 4K Como vieron en la intro Para los que están viendo esto en YouTube Entenderán, los que están viendo ahorita en Twitch No entendrán ni mierda Busquen un Biomania para encontrar un dragón y un yeti Suming, nos tomó 18 episodios matar a un dragón Y tuvimos que meter armas O sea, no digo que no Pero vamos al NER Pero no Porque ya toca Pero al primero que se me cruza Tú, 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 tú Pero no me dispares a mí Brewer, puedes, por favor, quitarte esa vaina Que me estás matando Me vas a terminar matando a mí Pero no te me pases al frente, pues, sapo Ah, perdón, loco, perdónme por existir Literalmente me dejaste sin una pata Oye, estos manes como que... Au Estos manes como que pegan demasiado fuerte Tú tranquilo Tú tranquilo Va para ir a unos flechazos a ver si así se calma Déjame ver cuando bala Digo, me dejaste sin una pata y Suming pone... Me pasó Ay Hashtag Related Te fuiste, Brewer Ya puedo, ahora sí, hacer algo Ay, chatumadre Yo te dije, mamaderia Me quemaron, loco Les van a sacar la mierda Tú tranquilo, Suming Tú tranquilo Oye, nos estamos quemando, ¿cierto? No sé si te diste cuenta A ver, yo me acuerdo que había un ítem que te ayudaba para eso ¿Qué cosa? El agua Ponga el agua, pueblo El calor Para no morir de calor Bueno, y esa fue nuestra... Te dan un calmo y fernaditas armadura especial Y esa fue nuestra travesía en el Nether Espero que les haya gustado el episodio de hoy Like y suscríbanse para más Ahora vamos a otro lado Ahora sí, vamos a otro lado, loco, por favor Porque me estoy haciendo... Como que viene siendo... Berga ¿Tienes honguitos? Tómate un honguito Toma Ahí te puse uno, atrás tuyo Duró menos que yo Pendejo, no hubiera nada El episodio Verga ¿Qué nos subimos, chat? Vamos arriba, loco Vamos a matar el dragón Vamos a matar el dragón, loco Ah, cierto Ya lo matamos Ahora lo extraño Verga Ya puedo hacerme una zona de cultivos aquí afuera Ya de hecho podemos tener un hogar de verdad Ya podemos hacer una casa El waypoint ¿Qué waypoint? El waypoint El de... El de los waypoints así De los villagers Podemos trastearlos Los waypoints de los villagers ¿Qué? Ah, waystone ¿Pero necesitamos una estrella en el nether? ¿O de qué me estás hablando? Necesitamos una puta estrella en el nether Sí ¿En serio necesito Nivel 16 de verga Para poder usar esta huevada? Sí El pico se puede usar El jetty tiene un objeto que puedes congelar a la gente Y puedes congelar a los dragones No se hable más Vámonos al mismo hielo Oye, de hecho podemos ahora sí Hemos ido para allá, para allá y para allá Ya podemos ir para acá ahora sí Se ha desbloqueado como que una nueva ruta, loco Es un metroidvania Hicimos técnicamente muchas trampas Pero no me arrepiento Porque las armas son chéveres No es trampa meterse un botón Ahorita parece más terraria Y aparte Las armas rompen No rompen tanto el juego De hecho hacen uno de daño Si se dieron cuenta Sí, pero ya no me interesa Melegarme tanto armas Mele Ahora lo que nos interesa es subirnos la defensa Para hacernos la armadura de dragón Y romper nalgas Tenemos jarabón, sí tenemos jarabón No puedo usar el pico de diamante tampoco ¿Qué te hizo creer que sí, loco? No sé No sé por qué Yo juraba que sí Me le había otra pendejada Me le había esas pendejadas Si hubiera sabido eso Pero ¿sabes qué? De algo se aprende, loco Aunque es un poco complicado ¿Qué es complicado? ¡No! Le pegué a un perro No, no quise pegar Tengo hueso Dime que tienes hueso, loco Si ya le pegas Si ya le pegas O sea, podemos ir a la casa Y coger hueso, loco Está aquí nomás Mira, mira Es como Tengo silenciador No sabe que le disparé yo O sea, yo no sé tú, loco Pero los de ahí están como que emputados Puedes traer hueso, loco Esos de ahí te quieren sacar la puta Ya te voy a traer hueso No me quiero sacar la puta El jetista roto Quiero perros Y tráete Y tráete Diamante Y Tú sabes Para hacer Es que quiero Quiero hacer los companions Voy a hacer companion A este man que le disparé Ah, yo tengo el El No, el Esa cosa Y el papel El soulgazer con el papel Para hacer eso ¿Papel para qué? O sea, tengo la soulstone Y el soulgazer Esas dos cosas tengo yo La soulstone, entonces Ya Ya te llevo eso De ese lado Quítate la espada Y papel Semi-pana 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 Vamos a ver Va a ser mi pana No te quieres, loco Ahí fue Es mi pana Ahora dame el soulgazer El geyser o el Las dos Las dos Creo que el geyser no Pero igual Sí, sí, las dos Ahí están Ahí están, ahí están abajo tuyo Están abajo tuyo A ver Comenzó a llover, loco Dele en verga un wither Sí Sí lo pensamos antes de comenzar el directo Dijimos, es si nos mandamos un wither Pero dijimos, no Ah, y no necesito gastarme el soulgazer Qué una verdad Ya Parpete es esto A ver Pero tienes que usar el soulgazer Pero tienes que usar el soulgazer Ah, bueno Dice que el soulgazer no puede ser vendedado This kind of creature Tal es porque no es del Del lycanics Bueno, esto es triste Uy, 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 uy ¿Qué es loco? Lo mato, loco Lo mato Uy, uy, uy Uy, lo va a matar Uy, 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 uy Lo va a matar, loco Lo va a matar a tu perro, loco Dile que se Que se calme, loco Que no ande cricoso Mi loco No, puedo regalar a Free No quiero regalar a Free Uy, pues por favor Contraer a tu perro Y van, para qué le pegas al puto perro Me encanta pegarle las huevas Y te enojas cuando te pegan de vuelta Parece idiota, loco O se va a quedar sin patas Ya, si me gusta Me sacó la chucha Literalmente me tengo que comer un mongo Porque estoy en la mierda A Free, sácale la chucha No, de hecho no te puedo hacer daño A Free Ya, ahora si podemos El cuerno de dragón es como una pokeball ¿Tú hiciste eso? No, brother, hay unos bichos Yo sé que hay unos bichos No, brother, tu perro es idiota Se murió, ¿verdad? Porfa, no se viste así, loco Acabo de fallecer, ni bien Ni bien entró en mi vida Murió, loco Qué triste Puerquito, puerquito Ábreme la puerta Es que No es un pet del fucking mod, brother Qué triste Yo lo quería hacer, survival O sea, yo te dije que Ah, no, no El soul contract Es otra verga Esto es para pasarte Te puedo regalar a mi a Free, loco ¿Tú tienes esto, Free? Regálamelo y vas a ver lo que le pasa Oye, oye, oye ¿Qué es eso? No sé, buen puto, buen digo, loco Buen digo Oye, voy a sacar la chucha Voy a sacar la chucha Eso lo voy a sacar Eh, el de Ricky Morty Sácale 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 Me saqué yo la chucha Espérate, espérate Que no está Ya no está tan chistoso esto, loco Cuando quieras Ah, no, pues yo te tengo que traer No, no me traigas Yo estoy bien Está bien Pero me están como que Haciendo el El Minecraft Sex Gracias, loco Ah Honguitos, loco Esto es otro Free, loco No ¿Por qué tengo el Keep Inventory? No, lobo, vete No te quiero ver por aquí Y creo que dejé mi Bolsas A ver, dejé mi bochila botada Y no sé dónde Me ha frío, mi loco Creo que fue aquí Ahí está Frustro ¡Chapumadre! Pero son a Free, pero de hielo O sea, son más imbéciles A ver, ¿qué es eso? Ya Mi mochila, loco Mi mochila No ¡Perditocito malo! No, me estoy congelando Sí, huevputa Se mejoraron el perro, loco Yo te salvo Mi perro murió hace rato, loco Este es otro perro Que se hizo Arriba tuyo, restricoso Ya estamos a salvo, loco Para quitar el Keep Inventory Puedes quitar el Keep Inventory Pero es en el principio, loco Eh, mira, un logro Eh, Game Rule Key False Ya No sé por qué se queda Ésa están muy alto ¿Qué cosa? ¿Por qué tienes la vía la...? Red, 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 red ah chucha uy puta madre hay demasiadas huevas arriba bro que suerte que traves y traje armas como invocaba al monstruo este osea el summon la mochila no se te cae cuando mueren en que altura están no se no no hay coordenadas ah no este es rock quiero escanearlo no esta es la que destruye oye red me devuelves mi soul ni se que claro pero atrás tuyo mira arriba hola buenas tardes apenas me baja este idiota lo que necesito escanearlo porque este man es una montura ahh yo lo estaba creyendo de hecho me está subiendo creo que me va a morir creo que no va a volver a volver a volver otro dia Ya está, ya estoy Ya estoy en el suelo Estoy muriendo de frío, loco Tengo fire resistance Pero no tengo resistencia a la indiferencia de ella, loco No, bro Qué sad Oye, encontré tu mochila Yo sé, aquí está Y si vamos a dormir Aquí, aquí Dormamos acá en la torre, me saqué la Hicimos un loco, en la torre Tú estás chato, loco Venga, ¿me puedes devolver mis soul bolsas? Por favor No hay que stop Eh, la olora a boreales Güey, ¿qué es esa huevada? Ah, es nuestra casa ¡Regresamos de nuevo! Bueno, literalmente no nos movimos a la casa Nuestra aventura fue a 5 metros de la casa No sé si te diste cuenta de eso Pero me sentí que casi me lo como 3 veces Y tú me dices que todo fue un engaño Literalmente estuvimos aquí al lado de esta tienda Vamos a rukear Ya, me puedes dar mis soul vergas, loco Por favor Toma Sí, toma tu huevada Gracias Creo que hay un bicho aquí afuera que puedo escanear ¿Cómo conseguiste ese mote? Está chévere ¿Qué sumin? Frost arrow Cooling goo Amor underworld ¡Oye, Cooling goo! Eso no es para la armadura que te da como que frío Da mi sense O sea, tendría sentido, loco Si yo me llamara Juan Carlos Realcraft Haría eso ¿Y para qué sirve eso, mi pana? ¿Qué sirve para metértelo por el culo? Excelente, mi activa favorita Internal material Tenemos tres Frostfax Para mejorar una armadura que ya es para la temperatura Tenemos algunas cosas, Juan Wupac Cool Una huevada para friarte Frostweb Charge Esto es más cargas y vainas Es el limitado, me tocó buscar en el mote Ahí ya, perfecto Bueno, mientras tú haces eso Yo voy a buscar aventuras Bro, qué hijo de puta Son demasiadas mierdas que hacer Qué pereza Yo no voy a pensar Así que mientras tú haces eso Por favor, lo único que te pido Es no me robes a mi afrit Nada más Todo esto ¿Por qué tengo Mining Fatigue 3, loco? No me robes a mi afrit Porque tengo Mining Fatigue 3, loco Porque tengo Mining Fatigue 3, loco Pero no quiero robar mierda, loco Yo no voy a robar mierdas No voy a robar mierdas No sé qué hacer Con el Strayton, loco por así nomás Ah, es que la cosa esta te da Mining Fatigue ¿Qué lámpara? El arma te da Fatigue Sí ¿Qué es eso? No hay final No hay fatigas Cuando menos lo esperes Te voy a tapiar Así que yo estoy listo 24-7 No, no estás ni verga Estoy listo Estoy lo contrario a listo Ya pues, pues Prepárate porque En el momento en que yo vea algo Que diga ¡Uy! Te voy a tapiar No, no, no No estoy imbécil, loco Necesito Necesito hacerme Mis herramientas Que puedo usar Ya pues, hasta las locas Hasta las locas O sea, yo no sabía Que necesitabas mi permiso No necesito Tu permiso, imbécil Pero si me vas a hacer Me vas a tapiar Te voy a mudar Hasta que soy La verga La verga La verga La verga La verga Ahora sí Ya Vamos a ver si encontramos Por esta zona Nunca hemos ido Imagínate que lo mejor Aquí atrás había una zona Que lámpara y una torre de batalla Es en serio Que justo Hice un pico Worthless Y hay una tumba Con Skeleton Schools Esto está chévere Insultante Madre Bro Ya bueno Mejor que Fucking worthless Ah no, aquí ya estuvimos Ah, esta es la torre de batalla Aquí ya estuvimos Pero nunca la acabamos Digo que vengamos Y nos fajamos al Al motherfucker Vea, hay una Hay una golfa Digo, una ninfa Y yo que ahorita que estamos así Todos Todo chévere Le sacamos la chucha Al jefe final De la torre de batalla Loca Espera tú Ya mismo Loca Espérame Espérame Tú Espérame Unos segunditos No Esperes Unos segunditos Quita la boca Pero I need you to Wait for me You understand Casi me sacan la chucha De la torre de batalla Loca Tiro la muerte Ay Que mal trip De la muerte De querer matarme Loca Me parece A ver Mi loco Tú dices que el episodio va a ser acerca de otra torre de batalla Loco Pero es que esto ya lo hicimos Así que busco otra cosa No me importa Te pega Ahorita sí Mi loco Te pega Estoy reí para matarle Ahora es tuyo De hecho aquí hay hongos Mira tú Qué coincidencia Tan coincidencioso Yo me pregunto si la gente que ve esto pensará que hacemos trampas Poniéndonos el mod de drogas y en las armas Obviamente De hecho Depende de aquellas trampas Es realcraft con mods Correcto Y realcraft en sí ya tiene mods Así que ¿Es realcraft con mods? Sí huevputa que es loco Es más divertido así ¿Qué iban a querer ustedes? Que iban a meter pistolas en minecraft Está rota con mi invocación Se puso raro minecraft Es el simulador de escuela americana Me olvidé de traer bloques loco Yo también sabes Pero traje una iron shovel Así me gusta cuando eres útil Son los haters loco que dicen que no servías para nada en el primer episodio Lo único que decía eso era tú Y tú no sabes lo que dices Eran 746 haters loco que decían que hacer red ahí ¿Sabes qué mentiras en mala vocación? Te parece que hemos usado tanto el honguito este que ya estoy acostumbrado a verme así O sea con la pantalla en la mierda Oh shit ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió en un culo de eso Es que tengo Rango Sí huevputa eso no tengo rango loco Mata al niño, mata al niño, mata al niño Wow Wow Es que no me lo puso Eh, uno derropeó su cabeza Uy, ¿qué es eso? Pasa por acá Ah Ah Motty juega Hollow Knight Ya lo jugué, no pude pasar el primer nivel O sea la primera zona Lo tengo para Switch ¿Qué puse? Es que no sé de qué hacer loco Literalmente me perdí Dije, voy a jugar esto, está el hijo de puta Y literalmente me perdí Dije, oh, oh no Yo soy pésimo para los matriudanias Pero pésimo Chuche Los seres más inútiles de Minecraft definitivamente A ver, la cosa es que funciona, ¿no? Pero ¿qué es esto? Chuche, solo tenías que poner un bloque, loco Pues, first of all, shut the fuck up Ahora sí, prepárenlas estas Una alabarda, oh my god La araña, si no me muevo, no me ven La araña estaba ahí Eh, viene uno, viene uno, loco Viene uno que está loco Eh, lo mataste Esa vaina da como que 50 mil Sí, lo maté A la cabeza, a la cabeza Uy, ya no a la cabeza, loco Ya no a la cabeza Oye, pelas, que viene de Call of Duty Zombies Call of Duty Zombies Yo compré Yo no lo he comprado, pero ya mismo Ya mismo lo compro Uy, tomé una captura Eh, me quedé sin balas Me acabaron un ¿Qué pasó? Un enchante Oh Creí que me había dado una experiencia completa Dije, ves tú de puta Por cierto, la, la Los comentarios en los otros videos me han dicho que Deberíamos hacernos los corazones Pero así, urgente Hazle train, loco Hazle train, como en Call of Duty Zombies Te caíste ¿Qué suena así, loco? A ver Su Esa bolsa Tengo que matar en esto presionado ¿Qué cosa? No, nada Ay, quien me disparó un radio Ah Activaste el Battle Tower Golem Ah, creo que ese fui yo, tal vez por accidente No sé Pero ese huyo no estoy tan alto No, no lo activaste tú, loco No lo activaste tú Oli Si sabes cómo usarlo, ¿no? Ya eso te iba a decir Yo soy Rainbow Six, loco Yo soy Rainbow Six Oh, shit Ya ten cuidado que ese man one-shotea Te digo porque Me one-shoteó Ah, cha tu madre Pero me mató tan rápido que me freesió el juego Ay, me pegaste tú, me voy a hacer No No Muere, 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 muere Oye, me quedé sin balas No, ahí te ves ¿Estás muerto, Rod? ¿O no? No, no Putas Redacto, el boss pega más que papá borracho Qué buenas épocas No, no, no Muere, muere, muere Espera, te voy a comer mi mazana ahora Esto es un metro de emergencia ¿Soy yo? ¿O por qué esta mierda no recarga? Ahí fue Man, juega Rainbow Six Cero Cero por ciento Cero por ciento de amo infinito Efectivamente Tenía ¡Chato, madre! Estúpido Pero dime mínimo Que te vas a tepear O sea, si estoy muerto ¿Qué crees que voy a hacer? ¡Hola! ¡Holy fuck! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no, no! Pégale al boss Vamos a sacar la chucha del boss, loco ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Tenía un bloque de diamante Tenía dos bloques ¡No! Entendía una rica el potion Para la red Pues tengo el Keep Inventory, loco Yo también, loco Y lo quité Yo creo que pusiste un mod, loco Eso te va a decir No será que uno de los mods Me deja con el Keep Inventory Puede ser que se haya buggeado Con algún mod Pero yo lo quité Tengo Spell Breaker O no será que Ajá, eso tiene Si no será que tenemos algo activado Y por eso tenemos el Keep Inventory El Loan Tú eres el dueño del server Chat, si alguno de ustedes sabe Qué está pasando Háganmelo saber, por favor A la madre Dos bloques de diamantes Sí, nos dieron dos bloques de diamantes Estuvo Estuvo pesa Raid Me gustó Por Pero me puedes ir a ver Quién jode Que tocó la puerta, loco Quién chucha Está tocando La Rompió la puerta Este pedazo Imbécil Saca de la puta, loco Por favor Si yo hago así Ya me hizo un corazón Al fin No, fuck Se me cayó Necesitas un XP level Maldita sea Era aquí Ya Uh Ray, ya tengo un corazón más Después de 18 capítulos He aumentado mi vida Un corazón Me robaste mis cristales El corazón Yo sé que lo hice Así me lo agradeces Loco Después de que te salvo las nalgas Ojito El Simple Difficult le dio pena Y les puso el Simple Inventory Me están diciendo en el chat No sé si me están viendo La simple cara de la simple verga Loco Pero Pero parece que eso está pasando Yo creo que me dijeron que no sé jugar Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Hicimos una mini raid A una torre Episodio Entretenido 10 de 10 Nos vemos en el siguiente episodio Bye Ay You fucking whore